Creo que Panamá está llena de talento, tenemos una cantidad de músicos impresionantes. Ariadna, ¿a ti qué música panameña te gusta escuchar? Me encanta la música de Rubén Blavé. Sí, Rubén Blavé ha llevado muy alto el nombre de Panamá. Así también tenemos a Sam y Sandra Sandoval, Erika Ender, Los Ravanes, Joey Montana, Osvaldo Ayala y muchos más. Sí, todos muy buenos y en vidas diferentes. El talento panameño es impresionante y en esta parte del recorrido les voy a enseñar música de famosos cantantes panameños tales como Rubén Blavé, Sam y Sandra, Los Ravanes y Joey Montana. Escuchemos dos. Por la esquina del viejo barrio dormí pasar Con el tumbado que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gama Pa' que no sepan en cuál de ellas llevan Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas, salen volados Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Y un de este Y un diente de oro que siempre salen Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!